Y porque ustedes lo pidieron, ahora seguimos con el top 10 de las mejores almas que podemos encontrar en Castlevania Dawn of Sorrow. Si eres alguien nuevo en este canal deben saber que no hace mucho hicimos un video mencionando las 10 mejores pero de su precuela Aria, donde tuvimos que considerar varios factores para ser elegidas, como su desempeño en fuerza, gasto de maná o simplemente utilidad. Y bueno, aquí haremos prácticamente lo mismo, abarcando únicamente aquellas que sobresalen por sus efectos y viéndolo desde una perspectiva más casual, ya que es el público mayoritario y porque los más dedicados, como los speedrunners, pueden tener una opinión totalmente diferente al jugar bajo condiciones específicas. Antes de continuar tengo que admitir que esta segunda parte fue un poco más difícil de hacer porque a diferencia de Aria, aquí hay muchas almas mejor balanceadas. Claro que al final hay unas mejores que otras, pero no cabe duda que en Dawn uno puede generar mucho favoritismo por un alma en concreto al estar un poco más equilibrado. Dicho esto, aunque no vayamos a mostrar todas, no se preocupen, que al final habrá unas menciones honoríficas para aquellas que destacan a pesar de que no son necesariamente las mejores. Pero ahora sí, comencemos. Comenzamos este top con un alma roja muy infravalorada, la del Yorick. Probablemente más de uno habrá levantado la ceja pensando por qué demonios la agregamos a la lista, pero como ya lo mencioné es una muy subestimada e incluso poco comprendida por desconocer su verdadera habilidad. Y es que como novato uno cree que Yorick es para arrojarse a los enemigos, y sí, se puede usar para eso, pero no es su verdadera función, ya que al igual que el esqueleto debemos patear su cabeza como si fuese un balón en dirección a nuestros enemigos, para luego ver lo absurdo e irreal que es el daño que puede infligir. El ataque de Yorick es tan fuerte y con un costo de mana tan bajo que cuesta creer que algo así de poderoso salga antes de la mitad del juego, parece un chiste, y probablemente lo sea, por ello su gran poder se balancea al ser difícil de manejar, teniendo una pequeña brecha de tiempo para poder patear la cabeza y siendo complejo de usarse contra monstruos que se mueven demasiado o vuelan. No es imposible, pero perfeccionarla es complicado al tener que saber cómo moverse en todo momento, eso sí, de saber controlarla es muy efectiva contra todo tipo de monstruos terrestres, dejando incluso humillar a más de un jefe por su inmenso poder. Seguimos con el alma guardián que pocos voltean a ver por su incómoda forma de usar, pero cuando la dominas es un destructor de titanes, el esqueleto horquero es una que nos obliga a mantenernos quietos para cargar un tiro que mejora con el tiempo, haciendo gran cantidad de daño si llegas al máximo. Aun cuando el daño es un punto muy atractivo, muchos prefieren usar opciones más dinámicas por limitar el movimiento, sin mencionar que recibir un golpe rompe la concentración, pero aun con eso esta alma guarda mucho potencial, ya que su verdadero poder sale a relucir cuando se usa contra monstruos lentos y resistentes como Final War y hasta Menas, criaturas con fama que nos obligan a ponernos creativos a la hora de hacerles daño o evadir sus devastadores ataques, en este caso aunque un solo tiro cargado al máximo drena muchísimo maná puede fulminar o casi destruir a estos grandes monstruos dependiendo de tu nivel e inteligencia, lo único que deberás hacer es cuidar la distancia y siempre tener maná, razón por la que ocasionalmente se combina con almas como Dragicnasso para no perder la carga aun cuando recibas daño o la del Torrent para recuperar más maná. A pesar de no ser un alma muy cómoda de usar, su poder acumulado la hace muy popular y si quisieras exprimir aun más su potencial, lo mejor será reunir sus 9 almas, que no es una tera difícil considerando que es de los primeros enemigos y vale muchísimo la pena para romper esas murallas que resultan intimidantes la primera vez que los encontramos. Es muy curioso que en el top de Aria, el alma de la Pantera Negra estaba entre los mejores 5, pero ahora se encuentra casi al final, muchos se preguntarán por qué, pero es que a pesar de que su efecto sigue siendo de los más indispensables por darnos mayor velocidad de movimiento, a diferencia de Aria donde se consigue a tres cuartos de la historia y nos permite explorar con rapidez lo que resta del mapa antes de llegar con el jefe final, en Dawn lo obtenemos prácticamente en los últimos cuartos del juego, o sea literal como a dos o tres antes de terminar. Claro que esto se hizo con el propósito de no romper el equilibrio contra los jefes antes de tiempo, pero se siente que su utilidad llega demasiado tarde, indudablemente su efecto sigue siendo de los mejores, pero para este punto uno ya no extraña mucho su alma por estar más centrado en otras actividades como sacar almas u objetos para poder fabricar mejores armas antes de llegar contra menas. Sin duda el alma de la pantera tiene mucho que alardear pero como ya lo mencione aquí no logra el mismo impacto por llegar muy tarde en nuestras manos. Para muchos es el alma más tediosa de conseguir junto a la del golem de acero por su bajo radio de aparición y gran resistencia, pero detenerla es una muy buena que incluso llega a cambiar las reglas del juego. El alma pasiva de Stolas tiene el asombroso efecto de aumentar 36 puntos de inteligencia en su máximo nivel a cambio de reducir 18 de fuerza, siendo el potenciador de inteligencia más grande del juego. Quienes prefieran luchar usando armas esto ni de paso les parecerá interesante, pero aquellos que buscan una experiencia más especializada en usar hechizos, el alma de Stolas le da una oportunidad a todos aquellos que se mantenían olvidados por su baja potencia, hasta el punto de volver muchas almas viables en casi cualquier escenario. Claro que habrá una gran diferencia entre usar hechizos que eran débiles y los que ya de por sí eran fuertes, pero tener la posibilidad de jugar con almas que personalmente te sean divertidas le agrega muchos puntos a su favor. Desafortunadamente este es un premio de gran valor que por lo mismo implica mucho trabajo conseguir, saliendo únicamente en la zona final del juego y teniendo una baja probabilidad en salir, razón por la que muchos tienden a omitirla. Sin embargo quienes la han conseguido saben que es el mejor acompañante para cualquier hechizo y ayuda a cambiar la perspectiva del juego al ya no solo depender del poder de las armas, abriendo toda una nueva ventana de posibilidades. Ahora, viendo almas un poco más agresivas, el de la armadura bombardera es una que, al igual que muchas otras, tiende a ser descartada por su gran costo de maná y la precisión que nos exige para infligir daño. Sin embargo por su inmenso poder explosivo y que sea de efecto instantáneo es algo que no se puede ignorar, y es que si bien esta alma es posible conseguirse desde el inicio, en sus primeros niveles no vale mucho la pena por tardar en explotar, pero una vez llegas a maximizarla cambia la cosa, ya que descubrirá su capacidad de destrucción desapareciendo todo en un instante, llegando incluso a matar con pocos intentos enemigos como Final War, y eso no lo hace cualquiera. En términos de poder se podría decir que es más fuerte que el alma de Mandragora, pero tiene la gran desventaja de que solo aplica daño en el lugar que cae, por lo que uno debe calcular bien las distancias para no desperdiciar el tiro, sin mencionar que habrá ciertos enemigos como los voladores que ni siquiera podrá tocarlos. Solo por eso uno creería que ya no vale la pena, pero no te equivoques, ya que para enemigos que yacen en plataformas esto prácticamente los elimina del mapa, siendo una muy buena alternativa para otras como Mandragora, e incluso la ya nerfeada Hacha Gigante, la cual ya no tiene el mismo desempeño comparada a su versión de Arya. Llegamos al top 5 y a partir de aquí empezamos a ver almas que pueden requerir de un poco más de habilidad para usarse, pero cuyos efectos ya rostan con los rotos y sabes explotarlas. Y ahora en la posición número 5 regresamos con un clásico del juego anterior, el alma del Final Ward, en el video de Arya ya vimos que su utilidad es de las mejores al darnos protección contra todo tipo de ataques, literal, lo que sea. Y aquí regresa haciendo lo mismo, consumiendo gradualmente maná para ayudarnos a no gastar todo de un solo tajo. Conseguir su alma es igual de pesado porque en este juego tiene un bajo radio de aparición y el monstruo tiene mayor resistencia, pero es una que vale muchísimo la pena para aquellos que aún no comprenden a todos los enemigos, como Aguni, Death, Abaddon o Menas. Jefes que siempre traen problemas la primera vez y poder protegerse de sus ataques puede ser determinante en la victoria, sobre todo si la batalla se extiende si fallaste en hacer el sello con el touch. A diferencia de Arya, el impacto de esta alma aquí no es tan grande debido a que se le presta más atención a las que son más agresivas, pero sin duda es una muy útil por dar una gran ventaja de protección para aquellos que recién prueban estos juegos y sienten que están a punto de tirar la toalla contra jefes muy fuertes y engañosos. Prácticamente el ángel de la guarda para los menos experimentados. En la posición número 4 tenemos el arma guardián de la mantícora junto a su variante venenosa Mushuzu, realmente uno puede intercalar entre cada una porque la diferencia no es mucha y esta es una de esas almas que tristemente aunque la puedas conseguir desde el principio casi nadie le presta atención por lo poco interesante que es visualmente y su forma de atacar, pero hacer esto es prácticamente desperdiciar una de las mejores almas iniciales, ya que a diferencia de las anteriores invocar la cola de mantícora sirve como una extensión de tus ataques, pudiendo causar una enorme cantidad de daño si eres alguien que ya domina el combate en este juego. En Arya ya habíamos visto una con un efecto muy similar, bueno ahí estaba más rota, la del Kraken Skull, cuyo brazo esquelético nos daba mucho rango y ocasionaba tanto daño que incluso servía hasta la pelea contra Chaos, hasta la pelea contra Chaos. El alma de mantícora no se compara para nada al Kraken Skull luego del nerf, pero es una que da un empujón a los que ya se han vuelto expertos en las peleas. En manos de un novato podrás sentirse como un gasto innecesario de maná, pero para alguien curtido se sentirá como el tercer brazo, sin doble sentido, que necesitabas para hacer más daño si eres amante del combate cuerpo a cuerpo. A partir de aquí las tres próximas almas pueden generar varias opiniones dependiendo del tipo de jugador que seas, pero independientemente de eso no cabe duda que siguen siendo lo mejor de lo mejor por sus increíbles efectos. En este caso el alma guardián Diablo es una que de principio puede ser muy mal vista por su arriesgado efecto, pero con experiencia se puede volver tu mejor aliada. Esta es una de esas almas que nos brinda el efecto de aumentar la absurda cantidad de 136 puntos de fuerza, a cambio de sacrificar poco a poco nuestra vida, maná y reducir nuestra defensa. Los más nuevos no le prestarán atención por su arriesgado uso, pero eventualmente entenderás que el intercambio que nos ofrece no es tan malo, ya que si estás respaldado por buenas armas, objetos sanadores o incluso otro tipo de almas, servirá para amortiguar los efectos negativos de Diablo en el juego tardío, cubriendo relativamente esas debilidades para no sufrir tanto si cometes errores. Aunque aquí lo importante es que tú mismo seas tan hábil para no recibir ese daño mientras peleas. En ese sentido, esta es un alma que sacan mayor provecho los perfeccionistas, y de dominarla podrás aniquilar a cualquier monstruo con gran rapidez, sacándole mayor provecho contra jefes si es que te sientes preparado. De esta forma, el alma de Diablo es una hoja de doble filo que el público general rara vez le puede interesar, pero si eres de los que se salen de la zona de confort, descubrirás que es de las mejores si eres alguien empeñado en mejorar tu desempeño en combate. En el segundo lugar pasamos a un alma que se podría decir comparte posición con otra por la sinergia que tienen, pero ya llegaremos a eso más adelante. Mientras, les presento a Lur Un, otra alma guardián que también ha pasado muy desapercibido dado que su obtención es algo tardío y muchos tienden a olvidarla porque no entendieron su poder o no les pareció atractivo. Sin embargo, no muchos saben lo que están dejando pasar, ya que a diferencia del alma Diablo donde depende de nuestra habilidad para vencer rápido a los enemigos, Alur Un puede hacer todo el trabajo por ella misma al invocar unos tentáculos que atacan a cualquiera que se acerque. Los ataques se pueden controlar con la pantalla Touch, pero esto es opcional. Alur Un es un alma que, similar al del esqueleto arquero, necesitamos mantenernos en una posición para usarse, pero la diferencia es que con esta no resulta tan desventajoso estar quietos porque causa muchísimo daño con todas sus extremidades, llegando incluso a salir ilesos por destruir rápido a nuestros enemigos. De hecho, solo hace falta verlo en acción a un lado de Final Ward y verás que no dura nada. Por si fuera poco, Alur Un y su versión mini reciben un boost de daño gracias al alma del esqueleto granjero, otra excelente alma que potencia específicamente en los ataques de plantas. Y aunque no suene tan atractivo, escuchen bien, su bonificación es incluso superior al de Stolas en su máximo nivel. Por lo que sí, jugar con Alur Un es prácticamente activar el modo automático. Conseguirla no será nada fácil por su bajo radio de aparición y el estar estéticos puede ser aburrido para algunos. Pero si sabes cuándo usarla y disfrutas ver cómo desaparecen tus enemigos sin mover un solo dedo, Alur Un es toda una experiencia. Y en el primer lugar llegamos con un alma que estoy seguro muchos no van a estar de acuerdo, pero para aquellos que la conocen muy bien y hayan pulido su técnica, sabrán que es de las mejores. El alma roja de Malacoda. Muchos ni siquiera recordarán quién es, dónde sale o qué hace su alma por su baja popularidad. Pero refrescándoles la memoria, este es uno de esos demonios que aparece en el abismo y nos deja invocar una larga cola que hace mucho daño. Más allá de lo extraño que es ver a Soma sacar una cola, al principio puede no parecer la gran cosa por ejecutar simples ataques individuales con mucho rango. Pero curiosamente eso lo hace especial y hace falta meterle un poco de práctica y observar muy bien cómo usarse para explotar su verdadero poder. Y es que aunque Alur Un causa una absurda cantidad de daño sin moverse, Malacoda puede tener casi el mismo desempeño si eres rápido atacando y además te da el beneficio de poder moverte si quieres esquivar o incluso seguir a tu presa. Malacoda es un alma que requiere técnica, pero afortunadamente no es difícil de dominar. Y una vez entiendes el principio, te darás cuenta de lo poderosa que es por destruir a enemigos sin gastar mucho mana y aparte cubrir buena distancia. En buenas manos es casi como golpear con algo más fuerte que una Claims o Lace, pero con más rango y velocidad. Puede sonar muy exagerado, pero en verdad, con la práctica uno verá lo absurdo de su poder. Por ello, si alguna vez te preguntaste por qué el alma de un monstruo tan desconocido está hasta el final, fue prácticamente para no romper el juego desde antes. Y bueno, antes de terminar quisiera hacer esas menciones honoríficas a algunas almas que tienen un muy buen desempeño e incluso muchas de ellas estuvieron a punto de entrar en este top. Aunque como dije, mucho depende de la experiencia de cada persona y su forma de jugar. Pero sin más, veamos quiénes se llevan las medallas de consolación por su buen desempeño. Empezamos con Persephone, donde a diferencia de Arya, aquí su alma maximizada aumenta la sanación y tiene efectos secundarios como aspirar el veneno o humo petrificante. El francotirador Amalárico, que nos deja lanzar varias flechas de gran poder mientras nos movemos. Mini Diablo, invocar a este monstruo en su máximo nivel y equiparlo junto a Stolas lo hace muy divertido a lanzar ataques autodirigidos a enemigos y también causar maldición. Gergot y Aguni, dos almas de jefes que hacen una muy buena cantidad de daño, pero es necesario saber posicionarse para no desperdiciarlos. Rikuda, a lanzar una cadena de rayos que rebotan entre enemigos y ayuda a limpiar cuartos con rapidez. Erinis, por ser un hechizo sagrado con buen rango de ataque aunque consuma algo de maná. Malachi, que es prácticamente la contraparte de Erinis y resulta atractivo por su daño múltiple en línea recta. Amigo Muerto, el cual ayuda a limpiar cuartos pequeños con rapidez. Armadura Disco, por su cómodo rango de ataque y buena cantidad de daño aunque tristemente consume mucho maná. Mandragora, porque pues a quien no le gusta ver como explota todo. Y por último el de la bruja, que al combinarla con Stolas tienes un hechizo que lanza energía que se mueve hacia los enemigos y causa muchísimo daño. Hasta parece hack. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Mientras pueden ir dejándonos en los comentarios cuáles han sido para ustedes sus almas favoritas e incluso cuáles te hubiese gustado ver. Sin más nosotros nos despedimos pero no sin anteceder a nuestros seguidores y miembros del canal por su gran apoyo. Muchas gracias. Nos vemos y como siempre, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!